Hola, soy Mies Molina. ¿Estás listo para aprender? Hola, hoy vamos a seguir midiendo y vamos a utilizar nuestras tiras de papel moradas, naranja y verdes para hacer esto. Recuerda que hay algunas cosas que hacemos cuando medimos. Primero vamos a empezar desde la orilla y vamos a tratar de poner una tira tras otra sin dejar espacios. ¿Por qué no empezamos? Vamos a probar solo con las moradas. Vamos a empezar a medir longitud. Y conmigo, longitud. Entonces vamos a medir esta parte del libro, de mi libro de colorear. Si me fijo, no puedo dejar espacios y tampoco puedo, ¿notaste lo que pasó aquí? Sobreponer una tira sobre otra. Tengo que tratar de poner una a la par de la otra. Ahí está. Y notaste que empecé desde la orilla. ¿Cuántas tiras aproximadamente mide mi cuaderno de colorear? Dos. Muy bien. Pero si lo intento con la naranja, con las tiras color naranja, volvámoslo a hacer. Empiezo desde la orilla, no dejo espacios, ¿notaste? Y tampoco sobrepongo una sobre otra. ¿Cuántas tiras naranja utilicé para medir? Una, dos, tres tiras naranja. ¿Por qué? Piensa la respuesta. Utilicé más de estas porque la tira naranja es más corta que la tira morada. ¿Notaste? Eso significa que voy a utilizar más. ¿Crees que voy a utilizar más verdes o menos verdes? Muy bien. Más verdes. Miremos cuántas. Empiezo en la orilla. ¿Notaste? No dejo espacios, pero tampoco sobrepongo una tira sobre otra. Tercera tira. Cuarta tira. ¡Mmm! Más tiras porque las tiras verdes son más cortas. ¡Mmm! ¿Notaste lo que hicimos acá? Y aunque sobre un pedazo, estamos haciendo solo una aproximación de cuánto mide. Quiero que notes algo. Voy a quitar las naranja y quiero que notes lo que sucedió con la morada y la verde. Dos y aquí hay cuatro. La medida es casi la misma. ¿Sabes por qué? Porque una morada equivale a dos verdes. Cada morada que pongo tiene incluidas dos verdes ahí. ¿Notaste? Así que dos moradas van a significar dos verdes. Excelente. ¿Qué te parece si ahora medimos el ancho de nuestro cuaderno? Empecemos con las moradas. Una. Desde la orilla. Dos. Aproximadamente dos moradas. Si mide casi dos moradas, ¿cuántas naranjas crees que mide? Muy bien. Tienen que ser más. Muy bien. Vamos a tomar tres. A ver si pudimos hacerlo bien. Sin dejar espacio. Muy bien. Si utilicé dos moradas, ¿cuántas verdes crees que voy a utilizar? Excelente. Aprendimos que cada morada equivale a dos verdes. Muy bien. Aproximadamente son dos moradas, cuatro verdes, pero tres tiras naranja. ¿Cuál se acercó más? Las tiras naranja. ¿Qué te parece si ahora tú buscas en tu casa libros, cuadernos, papel, cosas para medir e intentas hacerlo, midiendo el largo y el ancho de los objetos? ¡Hazlo tú! Es tu turno. ¡Hazlo tú!